Hola, soy Susan Santos, guitarrista y cantante de rock, blues y americana y me gustaría enseñaros mi equipo para esta gira 2020. En el caso de Orange me he decidido por el Tren Lore porque es un amplificador que tiene un sonido limpio que me encanta, pero a la vez tiene una pegada que en muchas ocasiones echamos en falta en amplificadores con un sonido más limpio. Una de las cosas que me hizo decidirme también por el amplificador es que tuviera un trémolo a válvulas. Eso me parece una auténtica pasada, de hecho soy muy fan del trémolo y puedes conseguir sonidos geniales. Otra de las cosas interesantes de este amplificador es que aparte de ser un ampli transportable tenéis la opción de pasar de 1 vatio a 30 vatios. Tiene dos sistemas, uno de ellos es Headroom o Bedroom y luego tenéis también la posibilidad de reducir las válvulas, de pasar de 4 válvulas a 2 válvulas. Así que lo hace un ampli muy versátil para distintas posibilidades, tanto tocar en un escenario más grande o en un sitio más pequeño, como incluso tocar con un sonido increíble en casa. Todos los grandes referentes de la guitarra para mí en algún momento han utilizado o utilizan Orange. Eso fue uno de los puntos claves. Fue amor a primera vista porque ahí me gusta un sonido limpio pero a la vez roto y definido y con cuerpo y con Orange lo he encontrado. Gracias por ver el video.